Vemos Aleluya Bajando de la montaña Vienen los cibaritos Con guirot y play maracas A cantarle al niñito Cantemos todos, cantemos Y olvidemos las venas Y demos gracias al cielo Por la paz en la tierra Aleluya, aleluya Alabado sea el Señor Y cantemos aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, alabado sea el Señor Y cantemos aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Gracias.